Desde que te vi lo puedo jurar Que mi corazón no deja de amarte Desde que te vi lo quiero gritar Eres increíble, eres estelar Y todo lo que tocas se llena de color El calor de tu abrazo ilumina mi interior Desde que te vi, desde que sentí tu amor en mi alma Tu bella manera de vivir con el corazón Siempre tanto más Para que los sueños se hagan realidad Y todo lo que tocas se llena de color El calor de tu abrazo ilumina mi interior Desde que te vi, desde que sentí tu amor en mi alma Tu bella manera de vivir con el corazón Siempre tanto más Para que los sueños se hagan realidad Y desde que te vi, desde que sentí tu amor en mi alma Tu bella manera de vivir con el corazón Siempre tanto más Para que los sueños se hagan realidad Y todo lo que tocas se hagan realidad Y todo lo que tocas se llena de color El calor de tu abrazo ilumina mi interior Y todo lo que tocas se hagan realidad Y todo lo que tocas se hagan realidad Gracias por ver el video.